En el capítulo 2 del desafío The Boss se llevará a cabo la prueba de sentencia y bienestar. En los avances vemos imágenes bastante polémicas, pues vemos a Gemma diciéndole a sus compañeros que no le gusta la hipocresía ni lo desleal. A uno de sus compañeros se le ve de una manera que le quiere contestar, pero la verdad es que todos están preocupados por su comportamiento. También vemos a otro participante diciendo que esto se trata de una competencia, al parecer empezarán las discordias ya entre los desafiantes. Además de eso se ve que esta será una prueba en el agua, donde los concursantes tendrán varias caídas. Y la verdad es que uno de los equipos que le ha ido bastante complicado es Omega, que tiene que darle a todo a romperla porque definitivamente no tienen absolutamente nada. Así las cosas, hoy veremos un capítulo bastante emocionante. Yo ya quiero saber a qué equipo están apoyando ustedes. Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios, los invito para que comenten y por supuesto estén súper pendientes de cada video que subo acerca del desafío. Besos.